como soy psiquiatra y te voy a volver a ver dentro de nueve meses pues no voy a hacer que te pase algo invitó y luego eso si llegas allí le dices que has tomado que has dejado la medicación y te echan la bronca les me tengo que pasar aquí nueve meses tomándome este por si acaso no que me diste habiéndome visto aquí 20 minutos y sacándote una idea de lo que es mi vida sí que a mí me hace mucha gracia también que a veces te dicen no te auto te autodiagnosticas no te debe diagnosticar un profesional este es un profesional es una persona que me ve aquí 20 minutos cada nueve meses y en base a lo que yo le explico en lo que me da tiempo a explicarle y lo que no se me olvida de decir en estos en estos minutos saca un criterio un diagnóstico y tú un set de medicación y sabes tú más que yo no que convivo conmigo todos los días bastante sobrevalorada la profesión